Le pido al equipo que nos grabe. Esto que platicábamos de Blinken y la respuesta que le da el presidente López Obrador al secretario de Estado de la Unión Americana y esa bola de congresistas vendidos que operan en favor de la empresa Vulcan debido a los intereses que tienen en la misma o los financiamientos que ha dado, fue lo de menos en la mañanera. Fue lo menos duro. Para serle perfectamente honesto, yo hasta me saqué de onda y no me quedó más que decir pobre Anabel Hernández. Compadecerla por cómo fue que la exhibió el presidente López Obrador, pero vamos por partes. Yo le quiero hacer la pregunta a usted que Vicente Serrano emitía ayer en sus redes sociales, el director de Sin Censura. ¿Se puede caer más bajo que esto? Anabel Hernández fue a los espacios pedorros de Carlos Cacarraqui y Alarraqui. Sí, sí, sí. Escucha esto a culpar al presidente López Obrador de que nadie quiera leer su livelo en el que lo acusa sin pruebas de tener vínculos con el crimen organizado. Mire nada más. Mandó la editorial hace una semana. Estás teniendo los mismos problemas que sé que Paco Martín Moreno ha tenido, Elena Chávez, tu hermanita, que estás teniendo. O sea, no puedes promover el libro y no puedes hacer ni siquiera un cóctel porque no permiten que hagas ni siquiera un cóctel de presentación del libro. Bueno, yo nunca he hecho cócteles para presentar mi libro. A mí me gustan los eventos masivos, pero dijéramos que al menos en mi experiencia llevo publicando libros incómodos a todos los presidentes que han gobernado México en este sexenio. A todos. A todos les he descubierto sus historias negras porque todos las tienen. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Pero debo decir que nunca, nunca, ni siquiera cuando García Luna quería asesinarme, nunca había encontrado la cerrazón, la censura y el miedo en los medios de comunicación para hablar de este libro. Ni siquiera con García Luna. Nunca lo había visto. Realmente es una cuestión que es asfixiante. Hay muchas maneras de dañar, de matar a un periodista. Y una de esas maneras es quitándole la voz. Por una parte, el presidente de la República nos quita la voz a través de estas artimañas de bajo nivel. Estas declaraciones no tienen ni pies ni cabeza. Como las que hizo esta arrogante y egocéntrica señora cuando nadie fue a la presentación de su librejo, de dicho librejo. Acuérdese de esto, esto fue, esto se lo presentábamos a principios de semana. Es verdad, son declaraciones sin pies ni cabeza, las vamos a analizar. Pero son hasta patológicas. Escuche esto. O sea, no hubo locaciones, se pidieron locaciones. No hay las condiciones, con la agresividad del presidente atacándome y llamando al odio, no hay las condiciones para hacer una presentación de mi libro. Que no termine siendo peligrosa para mí y para los propios asistentes. Nunca me había pasado una cosa así. Ni siquiera cuando García Luna quería matarme. Yo seguí presentando mi libro de los señores del narco. Claro, con un esquema de seguridad muy riguroso y eso, pero nunca me había pasado eso. Para un país que es el que tiene el mayor nivel de periodistas muertos, es muy grave. Miren, lo que hace la, pues esta señora que aparece en los espacios de los medios corporativos de nombre Bárbara Tijerina, ha sido calificado como una pseudociencia, ¿no? El tratar de analizar los gestos, la gesticulación, las formas en las que una persona habla o etcétera, ha sido catalogado como una pseudociencia. Pero, pues mire, la verdad, aquí ya de forma más humana, usted que nos ve y que nos escucha, ¿cómo se ve esta Anabel Hernández al hacer estas declaraciones? Se ve, pues, un poco desequilibrada, ¿no? O sea, eso ya, hablando de no ser neuróticos, de no ver lo obvio, se ve muy desequilibrada haciendo estas locas declaraciones. Entonces, mire, Anabel dice que es víctima de la censura y persecución de López Obrador, pues en su delirio cree que tal vez con algún tipo de poderes sobrenaturales, López Obrador está guiando las conciencias de los mexicanos que, debido a las pifias y mentiras evidentes de esta narcisista periodista, entre comillas ahora, pues dejaron de creer en ella. Esa es la realidad. O sea, ¿ella cree que hay algún tipo de poder sobrenatural en López Obrador? ¿O que hay una campaña directamente de él que influencia directamente en la psique de los mexicanos para que la rechacen? Cuando, bueno, pues esos mexicanos más bien, ante sus pifias y mentiras evidentes, ante la falta de rigor periodístico, ante, pues, las circunstancias tan cuestionables que rodean a este libelo, simple y sencillamente dejaron de creer en ella, le quitaron su credibilidad y libremente, libremente, desearon no ir a su presentación del libro. Pero en la mente de Anabel Hernández, esta gente, usted que nos ve, que nos escucha, los mexicanos de a pie, los mexicanos en lo general, las mexicanas, tienen alguna especie de embrujo, de hechizo, de López Obrador, con el que, como autómatas, como zombies, dijeron, no vamos a ir a la presentación de Anabel Hernández. Pues está, está mal, es patológico lo que está planteando. No me sorprende que, que en ese espacio de mierda, que es atípica al TV, en el que se plantean tantas mentiras, y en el que se ha hecho una, pues, serie de infamias, le den espacio a Anabel Hernández. Eso nos sorprende, ¿no? Definitivamente. Pero, sí, pues Anabel tiene la firma y convicción patológica de que López Obrador controló mentalmente a toda esa gente que, según ella, tenía planeado ir a la presentación de su libelo o que pretendía comprarlo. Y tiene todavía el descaro de decir que ni siquiera cuando el narcotraficante Genaro García Luna la amenazó de muerte, había estado tan perseguida. dice, y lo acaba de escuchar usted ahí en esos espacios del cacarraqui, que incluso esos medios corporativos que tanto atacan a López Obrador, diariamente lo atacan y de la forma más infame, motivados por el miedo, se han negado a hablar de su libelo. Es que está de verdad de locos esto, ¿no? La fantasía que experimenta la pobre de Anabel Hernández es grave y preocupante. Yo le quiero insistir a usted hasta el cansancio que yo tengo mi título y mi cédula profesional como periodista. Soy licenciado en periodismo, no soy ni licenciado en psicología ni médico-psiquiatra, pero no soy un neurótico. Hay que ver lo que es obvio, ¿no? Le quiero hacer esa aclaración. No puedo dar ningún diagnóstico, obviamente, pero pues esta se ve ahí una circunstancia patológica hasta de tristeza grave y preocupante por la salud mental de Anabel Hernández, claro, ¿no? Porque en estos momentos está haciendo la comidilla y el asmerreír en las redes sociales por acercarse a alguien tan despreciable como el cacarraqui que a principios del sexenio aseguró públicamente que entre más mentía sobre Morena mejor le iba. ¿Se acuerda de esto? Comunicación no lo es. Yo tenía como no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va. O sea, escuchó al cacarraqui entre más mentía sobre Morena mejor le iba. Bueno, le digo que hoy yo sentí pena ajena por Anabel Hernández porque efectivamente el presidente López Obrador la exhibió muy duro, la exhibe en la mañanera, le llama la gran escritora de ficción y dice y con todo respeto una vil calumniadora que no puede probar sus dichos y eso para un periodista es lo peor de lo peor. Escuché. Escuché. Que van a a quitarnos nuestras casas. Este en el artículo 138 o este los de la oposición están diciendo esto y y sí les creo pero no es la oposición es son los medios los medios entonces llevar a la gente a creer en esas cosas es una acción muy perversa porque los medios de comunicación tienen que tener una dimensión social miren cómo estamos de las heras de las heras la otra regional de Covarrubio es de aquí de las heras este es nacional 75% de aprobación contra 14 y a la serie y miren lo que les ha servido lo de narco presidente en New York Times y el periodista más famoso del mundo y la gran escritora este de 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 ficción fíjese eso fíjese ni este creo que la vi una vez con fue a una oficina nuestra de campaña no sé si como en el 6 o el 12 una de esas campañas y no sé a lo mejor nos los aclaran y me gustaría que escribieran sobre sobre ella sobre la impresión que tienen de ella no sé si fue Federico Arreola o el que fue director del Reforma pero al inicio Ramón Alberto Garza con algunos de ellos fue quien trabajó en Reforma no Ramón Alberto si fue director no pero no sé con quién pero no tengo no he tenido nada que ver con ello lo que sí les puedo decir es con todo respeto que es una vil calumniadora este no no tiene ninguna prueba de nada de nada y este se atreve hasta compararme con García Luna así y debe de tener vínculos pues con la DEA pero también como los de la DEA son expertos en fabricar delitos pues no es buena escuela pero nada nada y le agradezco mucho a la gente su confianza y que sepan que nunca los he traicionado y que ya me queda muy poco y de ninguna forma de ninguna manera nunca jamás voy a traicionar al pueblo porque sería traicionarme a mí mismo a mis convicciones a mis principios a mis ideales que es lo que estimo más importante en mi vida mi honestidad bueno mire yo mire yo no sé nosotros no podemos especular como periodistas evidentemente no el presidente y muchas veces hemos tenido el comentario de usted o de muchas personas en redes sociales que pues piensan que a lo mejor le llegaron al precio a Nabel Hernández que tiene algún tipo de vínculo con estos organismos estas agencias internacionales no podemos especular sobre eso yo lo que puedo decir por experiencia propia aquí en sin censura cuando nos bendecía con sus comentarios porque eso es lo que ella cree en su arrogancia absoluta en su egocentrismo infinito ella cree que nos bendice o bendice a los medios con sus comentarios cuando tuvimos la penosa pandemia y que todavía no existía la vacuna desafortunadamente nuestro queridísimo Vicente Serrano se contagió de coronavirus por lo cual bueno pues yo tuve que estar al frente de los espacios durante un largo tiempo y tenemos ya programado en aquel entonces una entrevista con Anabel Hernández que al enterarse de que este el mínimo el el muy humilde el el hijo de vecino el insignificante Antonio Ruiz el insignificante periodista de Pokémon Antonio Ruiz la iba la iba a entrevistar le dijo a nuestra queridísima Cecilia Vega que no gracias de una manera también muy arrogante que ella no iba a ser entrevistada por segundones que si ella iba a participar aquí en Ciencensura era porque la iba a entrevistar el mero mero el conductor principal ¿no? entonces mire bajo esa experiencia bajo ese empirismo mío yo lo que puedo pensar es que más allá de algún precio al que le hayan llegado o que sea participante en alguna agencia es este estas personalidades egocéntricas las que pues destruyen las carreras es en mi opinión pues la única realidad a la que se enfrentó Anabel Hernández después de un diferendo cuando el presidente López Obrador se lo tomó muy personal y a partir de ahí comenzó a inventarle todo esto recordemos aquel momento en los espacios de Carmen Aristegui en los que le preguntaron oye Anabel y pues ¿de dónde sacas tus pruebas de que López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado? a lo que la muy arrogante periodista respondía que pues porque se había reunido con la mamá del chapo yo le dije bueno sí güey pero lo hizo enfrente de todos los medios de comunicación corporativos ¿tú has denunciado que expresidentes han tenido reuniones en lo oscurito con miembros del crimen organizado? aquí fue con la mamá del chapo Guzmán efectivamente pero en una gira en Badiraguato enfrente de todos los medios de forma pública bueno pues esa es la prueba de Anabel Hernández esa nada más y el enojo que ella tiene sobre lo que le está pasando ahora ante esta pérdida de credibilidad y cómo es que en su fantasía en su delirio López Obrador influencia las mentes de los mexicanos de manera sobrenatural para evitar que ellos vayan a las presentaciones de sus libros con su libelo o compren ese libelo gracias gracias gracias